Jugó bastante bien, después el campeonato, la Copa Argentina, lamentablemente Boca dejó mucho que desear. ¿Qué sensación tiene con la ida de Clemente Rodríguez? Bueno, creo que algunos jugadores ya cuando tienen una cierta experiencia, a veces les cuesta ubicarse como profesionales. Creo que son defectos de los seres humanos de a veces no estar bien formado uno como persona y se cometen estos errores que después terminan con una parte de la carrera profesional de un jugador que le dio mucho a Boca. ¿Usted preguntó en Boca, digo con sus allegados y demás, los motivos? No, hasta ahora no he preguntado, pero uno sabe a veces cuando los jugadores, su vida íntima, sus problemas personales y que después terminan afectando la vida profesional de esa persona. Robert, estamos hablando con Roberto, digo, Roberto, ¿cuántos jugadores tendría que traer Boca como refuerzos? La cantidad, le digo. Bueno, no, yo no digo con, creo que a lo mejor dos, tres, cuatro jugadores, Boca si acierta en las compras, pues sin ninguna duda es que Boca puede tener un equipo contestitivo. ¿Y a Bianchi cómo lo vio en este semestre? Bueno, lo vi en algunos momentos ordenado, pero lo vi muy preocupado en algunas partes y muy especialmente el último partido. Roberto, te saluda Marcelo Lerner, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, un gusto en saludarte. Igualmente, Roberto. Yo he hablado con él, sé que vos tenés una relación personal también muy fluida. Desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista personal, de motivación, ¿pensás que Bianchi está entero para lo que viene? Sí, yo creo que Carlos, esta es una opinión personal, se equivocó, creía que la cosa era más fácil, que podía corregir algunas cosas, muy especialmente en el aspecto defensivo y tal de cancha, donde estaba en el momento que él asumió lo más flojo de Boca. Y creo que después se encontró con una realidad que no la pudo modificar, excepto en los partidos a Libertadores, que Boca jugó algunos partidos sorprendentemente muy bien. Roberto, te saco de lo estrictamente futbolístico y te llevo un poco a la parte institucional. ¿Cómo ves a Boca, institución? ¿Qué opinión tenés formada de toda esta última situación que hubo a nivel judicial? El tema con la gente del departamento de socios que se está enderezando y se está solucionando. ¿Qué opinión tenés vos que sos un referente hoy en día de la oposición en Boca? Mira, yo lo digo esto con mucho respeto, porque es el oficialismo, ganó correctamente una elección y legalmente, con lo cual me parece que no hay conducción en Boca, cuesta mucho, uno nota una flojidad en una parte de los dirigentes importante. Y en cuanto al tema, el último tema de todos los allanamientos que tuvimos y los problemas que tuvimos, de las facturas ilegales, de los carnets ilegales, creo, sin ninguna duda, que yo no puedo creer que el presidente del departamento de socios sea el responsable o el único responsable de los problemas que hubo. Creo que, bueno, si esto es alguien que es presidente de un departamento, puede cometer algunos errores y el resto de los dirigentes no darse cuenta, creo que es una gran equivocación. El departamento de socios depende de la Secretaría General y de la Presidencia. Por lo tanto, creo que es muy claro todo lo que ha pasado en Boca. Roberto Emiliano Ray, te saluda. ¿Cómo andás? Bien, Emiliano, un gusto en saludarte. En base a lo que estás diciendo, has tenido contacto con empleados del club, has tenido contacto con gente de adentro de Boca. ¿Cómo se trabaja en Boca? Porque vos justamente decías, bueno, el jefe del socio no es responsable. Emiliano, ahí estando, cuando uno habla con los empleados y algunos empleados de jerarquía de Boca de muchísimos años, uno se da cuenta de lo que le transmite de la flojedad de la administración que tiene Boca, ¿no? Pero yo me refería justamente a si se trabaja libre, si se trabaja tranquilo, si tiene miedo de que pase nuevamente lo mismo. No, yo lo que estoy planteando es de que no tienen una conducción, por lo cual esto es de estar desacostumbrado en los últimos 20 años en Boca, ¿no? Te meto de nuevo en el campo futbolístico y yo agarro la tabla de posiciones actualizada en base a los últimos resultados y veo a Boca que está último. ¿Qué sentís? En cuanto a eso, tiene un partido menos, con un empate se cambiaría la situación, pero es una situación igual que marca una crisis futbolística y que obviamente el hincha de Boca no quiere vivir ese momento y verse reflejado en la vigésima posición. Sin ninguna duda. Es amargo, no nos causa ninguna gracia, somos un empate de amarreir del resto de los equipos. Quiero decir lo siguiente, hay algunas confusiones en cuanto, aún perdiendo el partido hoy Boca, es el equipo con más puntos para el próximo campeonato. Yo escucho muchas veces decir que Boca podría ser el descenso, Boca tendría que hacer una campaña el año que viene con menos de 30 puntos para que Boca tuviese algún riesgo. Boca comienza, sin contar algún punto de jugada esta noche, con 126 puntos y con los triunfos de hoy, River y Vélez tienen 125, que son quienes los siguen para el próximo campeonato. Seguro. Bien, en Brasil, Roberto, está Vito Amalfitano, nuestro comentarista que está cubriendo la Copa Confederaciones. Vito, lo podés saludar a Roberto Digón. Un gusto saludarlo, Roberto, ¿cómo va? Bien, Vito, un abrazo. Bueno, recién estábamos discutiendo, Roberto, en el equipo, debatiendo en realidad, con respecto a los refuerzos que pueden venir en Boca. ¿Cómo debería ser la política de refuerzos? Porque Boca hizo un mal diagnóstico en el armado de su plantel en los últimos dos años, con los dos entrenadores anteriores, y me parece que ahora tendría que traer poco, pero bueno, de jerarquía a la altura de Boca. ¿Cuál es la idea suya, Roberto? Yo quiero decir cómo se debilitó Boca. Boca se debilitó, desgraciadamente, con errores de la comisión directiva. Primero, la pérdida de Roncalvia, que ya no jugó el partido con Corinthians, por la revancha, por no pagar un seguro, fue una gran equivocación. La ida de Zlaco Schiavi, la ida de Insaurralde, la ida de Mouche, que era el jugador que jugaba por afuera, el mejor jugador que tenía Boca por afuera, aunque a veces definía mal, y la de Zitanich. Con ellos, Boca jugó partidos brillantes, con lo cual Boca tiene que buscar un equilibrio interior. Creo que a Boca le falta un 2, le faltan 4, le falta un mediocampista, que ojalá que pueda volver Gago, por ejemplo, y le falta un jugador por afuera, y bueno, y recuperar algunas cosas. Yo tenía la gran confianza, soy uno de los equivocados con Viatri. Viatri, después de la lesión, para mí, el mejor 9 que tiene Boca es Viatri. Sin embargo, no ha rendido como nosotros todos los hinchas de Boca creíamos. Y además, ahora si se va Clemente, Boca debería también buscar un reemplazante de la misma jerarquía. Recién decíamos, si Boca se queda sin el mejor 3 del país, tiene que traer al mejor 3 de futuro, que, por ejemplo, podría ser Lucas Orban, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta Orban, realmente lo he visto partidos interesantes en Tigre, y creo que si viene sería un buen refuerzo. Bien, Roberto, como siempre es un gusto charlar con usted aquí en Boca de Selección, le agradecemos su tiempo. No, le agradezco yo para con ustedes, y bueno, mucha felicidad, y los felicito porque los hinchas de Boca quedamos a todas las canchas, y ahora sin ninguna duda que los seguimos mucho a ustedes. Le agradezco muchísimo, esa es la idea de estar aquí 8 horas hablando de Boca, esto que tanto nos apasiona. Bueno, a mí yo me siento representado por ustedes en todos los comentarios que dicen. Muchísimas gracias, Roberto. Le mandamos un abrazo y que tenga buen domingo. Gracias, seguramente. Ahí estaba, Roberto Digón. Gracias.